Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Y del fruto volvido dejando el vestido Y colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y así yo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Ay mi vida La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó No había señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero era amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida Mi récord cero en amor Y media cama vacía Hermano y media Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabezadura Me gusta la tristeza al hombro fantasía herida Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Mi vida Me gusta la tristeza al hombro fantasía herida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mix salsas eróticas con los hermanos Niquén Para compartirla con todo nuestro público De Trujillo, de todo el Perú y el mundo ¡S Почему? ¡S solución!